Si tú me quieres y ahora tú me digas por el amor que yo tengo para ti. ¡Floren! Y la canción es María y Céllea y el ritmo empieza, compadre... ¡Voy! ¡Avantadora, Silvia, Daría! Regálame a estos 20 años Como yo Yo te quiero a ti Yo así daré Mucho amor sincero Como yo Siempre tu mujer Vamos a bailar Vamos a gritar Vamos a bailar Ese ritmo que toca amor Vamos a bailar Vamos a guitar Vamos a bailar Ese ritmo que toca amor La y 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 Niña bonita, yo te considero como yo, siempre yo busqué Vamos a bailar, vamos a metar, vamos a bailar, ese ritmo que tocamos Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, ese ritmo que tocamos Ay, 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 yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.